Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Miss López y Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, ¿sabíais que, como decía Oprah, como dice, en la vida se obtiene solamente aquello a lo que te atreves realmente a pedir, a lo que tienes valor de pedir? Pues sí, es tan sencillo como eso y tan difícil como esto. Entonces, de lo que se trata es de perder el miedo a pedir y esto es lo que tenemos que aprender en esta luna nueva, ¿sí? En esta luna nueva de junio, que viene el 3 de junio y con el consiguiente apertura de portal del 6 del 6. Es una luna nueva que nos va a traer este portal unos días más tarde, del 6 del 6, y este portal, esta luna nueva, es una que está en Géminis, nos va a traer tiempos de cambio. Realmente es un tiempo para pedir, pero para pedir también, ya os digo, hay que saber pedir. Entonces, os voy a decir cómo. Pensad una cosa, que para pedir, que yo creo que realmente es de lo que se trata, porque realmente el universo te concede en realidad todo, se trata de que exista esta comunicación directa con el universo, que sepas pedir claramente lo que tú quieres, lo que deseas, pero eso, ya os digo, también es un arte, ¿no? Entonces, hay que saber pedir, pero en esta luna nueva que viene y con el consiguiente apertura de portal del 6 del 6, ya lo veis, ¿eh? Es muy importante, yo diría que quizá lo más importante es saberse escuchar a uno mismo, o sea, aplicar verdaderamente el silencio, ¿eh? Aprender a escucharnos. ¿Qué pasa? Que con los tiempos modernos o postmodernos que vivimos, decimos que queremos muchas cosas, pero realmente, a la hora de la verdad, no nos escuchamos. Entonces, esto es quizá, bueno, es lo más importante, ¿eh? Aprender a escucharse realmente, ¿eh? Para encontrar esta conexión con el universo y aprovechar este portal del 6 del 6. También pensad que, ya sabéis, una ley del universo es en aquello en lo que te enfocas, se materializa más fácilmente, ¿eh? Y es, digamos, la ley de la atención. Entonces, saber pedir, saber enfocarse de la manera adecuada en nuestro deseo va a ser primordial para materializar, digamos, lo que queremos. Ya os digo, es una luna nueva que nos va a traer también unos cambios de, para, digamos, revelarnos, ¿eh? Sacar a la luz todas aquellas cosas que hay que cambiar y con el consiguiente, la consiguiente toma de acción, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso, ya os digo, ya estamos dentro de muy poco a 1 de junio, ¿eh? Del 2019 y quedan unos pocos días y hay que estar preparados. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Para sintonizar con el universo, para saber pedir, ya os digo, escucharse, hacer un trabajo serio, ¿eh? Serio de introspección, ¿eh? Para atraer estos cambios a tu vida. Y es eso, es, digamos, saber estar en silencio contigo mismo, pero ¿para qué? Para escucharte. Y lo digo una vez más, pero realmente es así, ¿eh? Entonces, ahora que con esta luna nueva, que en la que se junta, digamos, esta conexión, o sea, esta unión, ¿eh? Este nuevo ciclo con la luna y el sol en que se unen, pues es un momento excelente para renacer las energías, ¿no? Es un momento de crecimiento, de empoderamiento y de, bueno, de... Y para ello hay que alinearse con las energías del universo. Bueno, entonces, ya os digo, un tiempo para manifestar, para visualizar y para establecer intenciones claras, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Pues eso, porque el fin de este portal y el fin, digamos, esta luna nueva que empieza el 3, ¿eh? Y que con la apertura posterior a los 3 días del portal es una época para aclarar nuestra mente, ¿eh? Para que salgan a flote, digamos, todas aquellas cosas que nos están, digamos, bloqueando. Muy importante, ¿eh? Y con el consiguiente toma de acción, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál sería mi consejo? Y os tengo una sorpresita, que es que ya he sacado mis velas, mis López Velas, que se llama... Y yo os aconsejaría que, bueno, que el día... O sea, lo primero, sobre todo, hasta el día, hasta el día, digamos, 3, por lo menos, hacer este trabajo de introspección, ¿eh? De silencio, dedicaros, digamos, pues mínimo 30 minutos, para realmente hacer un análisis y sentir lo que sientes, ¿no? Bueno, os voy a comentar. Y qué mejor que utilizar una vela aromática cuando haces este proceso consciente, ¿eh? De silencio consciente, de escucharte a ti mismo. Bueno, pues os he sacado, ¿eh? Que va a estar muy pronto en el mercado, y no digo más, ¿eh? Ya os diré cómo. Es esta vela, ya veis aquí, ¿no ves? Bueno, aquí pone Miss López. Pone Miss López, ¿eh? ¿Sí lo veis? Miss López. Y es Feel Good Womanhood, y es de vainilla, ¿eh? Bueno, y es una vela aromática. ¡Wow! Bueno, y como veis, ¿eh? Y es una vela que está en... Se llama Team Travel Candle, o sea, y que es Miss López. Y que es, bueno, es una vela que puedes llevar contigo, y está muy bien. Entonces, puedes viajar con ella, puedes llevarla donde quieras, y te va a dar olor, y te va a dar este ambiente especial. Bueno, entonces, de esta manera vas a crear, digamos, tu espacio para estar en este momento meditativo. Que yo os digo que es lo más importante, diría yo, ¿eh? Porque el ritual posterior que puedas hacer, pues, no vale de nada si no has hecho este trabajo de silencio consciente, de haberte escuchado, de reconocer estos puntos que necesitan cambio en tu vida, ¿eh? Para tomar esa toma de acción. Luego, ya os comento, después de haber hecho esos cambios, esos pensamientos, daros cuenta un poco, tomar conciencia, que ya os digo, es muy importante en los tiempos en los que vivimos pensar, pensar, o sea, estar en silencio, ¿eh? Pues, pensad una cosa, pensad que, ya os digo, la luna nueva cae en el 3, ¿eh? Que es un número especial. Y luego, encima, el portal nuevo que viene es el 6 del 6, ¿eh? El 6 de junio. Entonces, ¿qué es el 6 más 6? Pues es igual a 12. Y 12, ¿eh? Desdoblado, pues, o sea, si sumas los dígitos, queda 1 más 2 igual a 3. Y, además, yo os aconsejaría, ¿eh? Os aconsejaría que, después de haber hecho ese trabajo con una vela, que, bueno, que ahora todavía no la podéis comprar, pero ya os diré cómo, pero, bueno, que si no, puede ser otra vela, ¿eh? No tiene por qué ser esta, pero, hombre, a mí me encantaría que si queréis utilizarla, sería genial, cuando esté en el mercado, que ahora no lo está. Bueno, cuando habéis hecho ese trabajo de introspección, ¿eh? Lo bonito es que lo pongáis en un papel y que sepáis de, capaces de observar, ¿eh? Es aquellos puntos de inflexión que necesitan cambiar en vuestra vida. Eso es, quizá, lo más importante. Y luego, pues, a todo eso, pues piensas en qué debería esto cambiar, ¿eh? Esto es lo que hay y esto es lo que realmente, pues, cómo desearías que fuera, ¿eh? Entonces, haces ese trabajo de observación, escribes ese listado en los puntos en los que quieres cambiar y visualizas y escribes en lo que quieres que se transforme. Bueno, esto es un trabajo muy bonito, pero hay que hacerlo. Y luego, cuando ya hayáis hecho este papelito, este papelito, lo que yo os recomiendo es que, bueno, lo dobléis o lo guardéis y pongáis fuera vuestro número de nacimiento, que ya sabéis que es la suma de todos los dígitos, ¿eh? De vuestra fecha de nacimiento, día, mes y año completo, ¿eh? Y hasta que, pues, os dé, pues, una cifra, ¿eh? Una cifra, a no ser que sea, pues, el número 11 o el 22, ¿eh? Bueno, y a eso le sumas el 3, ¿eh? Le sumas el 3 y eso también hasta que quede un número, un dígito solamente. Y ese número, ese dígito, ¿eh? Que os quede de la suma de vuestra fecha de nacimiento, ¿eh? Por ejemplo, yo soy el 4. Bueno, pues el 4 más el 3, le sumáis el 3. ¿Por qué? Porque 6 más 6 es igual a 12, simplificado en un dígito, es 1 más 2 igual a 3. Entonces, a vuestra fecha de nacimiento le sumáis el 3. Y a eso, ese número, lo ponéis en ese papel. Y lo guardáis, ¿eh? Lo guardáis hasta el día 6. Y el día 6, pues, lo podéis quemar o lo podéis guardar. O un poco, un poco al gusto de cada uno. Pero más que el ritual, es el trabajo de realmente ponerse a pensar, de hacer ese trabajo de introspección, de realmente escucharte, ¿eh? Y si encima, además, lo pones en un papel, pues, unos puntos que quieras cambiar, si además en ese papel, luego le pones en otro papel, lo que tú quieres que eso cambie, y lo diriges, atención al universo, yo, X, María, Pepe, Juan, lo que sea, con el número, fecha de nacimiento, tal, pues, pido esto, y lo ves muy claro, y lo visualizas, como si ya lo tuvieras, pues, eso va a tener muchísimo más efecto. Entonces, por favor, aprovechad estos, estas lunas, esta luna nueva que viene, ¿eh? En breve, y también la apertura del portal del 6 del 6. Y bueno, pues eso, ya os contaré más de mi vela. ¿Mis López? Y bueno, pues nada, si os ha gustado, me encantaría que le dierais un like, que cada vez seamos más, y que, por favor, hacerme preguntas, me mandéis un mail a youtube.mislopez.se y ya me contaréis cómo va. ¿Vale? Bueno, pues quedamos en eso. Nos vemos, chao.